Termina esta de los hermanos a predicar, bueno, no se vaya como lo está, por si el mensaje que daré ahora solo se lleva 5 o 8 minutos, pero me gustaría que fuéramos al libro de Hechos, y lo de Hechos está después del Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver, versículo número 1, Hechos, capítulo 3, versículo número 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, y era traído un hombre de espojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Es que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mírame. Y entonces él le estuvo atento, esperando a recibir que ellos hagan. A Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Y tomándole la mano derecha, levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso a pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, por lo que le había sucedido. Ahí es la lectura de la palabra. Llamo a los hombres que nosotros conocemos muy bien, Pedro y Juan. Sabemos que fueron discípulos del Señor Jesucristo. Aquellos que anduvieron con el Señor Jesucristo. Estos dos de doce discípulos iban juntos, subían juntos al templo, a la hora novena. La hora novena era a las tres de la tarde, en ese tiempo se le llamaba así. En ese tiempo no había reloj. Iban juntos los dos y eran llevados un cojo de nacimiento. La palabra no dice si era llevado por familiares o conocidos o amigos. No nos dice, pero un hombre como de nacimiento era llevado, no a que entrara al templo, sino que era puesto en la puerta de aquel templo. O sea, muchas personas confunden el nombre del templo. Cuando nos dice la palabra hermosa, no está hablando de la puerta. Muchos confunden que el nombre del templo se llama la hermosa, pero realmente no está hablando de la puerta hermosa. Estuve estudiando e investigando por qué se le decía la hermosa puerta. Y algunos dicen que es porque tenía una bella arquitectura y muy buen diseño. Pero un poco de nacimiento, también lo principal que se me viene a la mente cuando mencionan la palabra cojo o una persona floja. Lo primero que se me viene a la mente es una persona que se ha quebrado el pie o se ha fracturado la rodilla, el tobillo, cualquier. Y al caminar tiene una dificultad muy grande al caminar y intenta caminar, pero va cojeando. Eso para mí es cojo, pero aquí la palabra nos dice una persona de nacimiento. Un hombre cojo de nacimiento, ¿sabe? Este hombre nació con esa dificultad en su vida, nació con ese peso en su vida. Pero ¿sabe? Hay algo que, ¿sabe? En este mundo hay personas que nacen con muchas dificultades. Personas que nacen ciegas, pueden ver, mudas, pueden hablar, sordas. Y muchas otras dificultades o enfermedades en su vida, dificultades físicas. Este hombre había nacido cojo de nacimiento, ¿sabe? Hay algo que nosotros traemos de nacimiento. Y no de nacimiento, es algo que nosotros traemos desde que estamos en el vientre de la madre. ¿Puedo llamarlo así? Es la enfermedad del pecado, ¿sabe? Desde que nacemos, nacemos en este camino. Desde que nacemos, tenemos el pecado en nuestra casa. Y venimos, llegamos en este camino espacioso, donde está el pecado. Y este hombre día a día era puesto sobre aquella puerta a pedir limosna. Imagínense, nos habla de un hombre que quizás, él se ponía a pensar en su mente que no tenía ninguna esperanza de poder ser sanado de su dificultad física. Un hombre que había perdido totalmente las esperanzas de poder caminar. ¿Sabe? Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, lo primero que hace es aprender a gatear. Segundo, es aprender a caminar, pero es muy difícil para el niño. Pero lo logra hacer, porque es muy difícil. Y con el tiempo va aprendiendo, pero este hombre, ¿qué? Este hombre, quizás de su niñez, su juventud, de la edad que él tenía. Y no nos dice qué edad tenía, pero ya nos está hablando de un hombre. Es un hombre maduro. Un hombre, a... Y nos está hablando de este hombre que no podía caminar. Quizás toda su vida pasó a... Gateando, por así decirlo, no quiero decir otras palabras, digo así, pero se escucha muy fuerte, ¿verdad? Y lo llevaron a este lugar para que él pudiese pedir limosna día a día. Quizás de su juventud o de su niñez, lo llevaron ahí todos los días. Para que él pudiese pedir una limosna para poder sobrevivir. A ver, hace poco me pasó algo muy extraño en el trabajo. Sé que a veces cuento mucho de historias de mi trabajo, pero es que sí me impactó bastante. Quería contar. Estaba trabajando y miraba un hombre muy relajado sobre una camioneta. Estaba fumando su cigarro. Y yo me le quedé viendo a él y él se me quedó viendo a mí. Pero yo llevaba lentes oscuros y él no sabía que yo estaba viendo a él. Y se me quedó viendo cómo él trabajaba. Y estaba a todos sus lados, apenas eran las ocho, ocho y media de la mañana. Y él estaba sin preocupaciones. Ahora que estaba en su camioneta, bien tranquilo. Y cuando terminamos el lugar, cuando terminamos el trabajo en el lugar, comenzamos a irnos y esperamos una luz del semáforo que se pusiera en verde. Sorpresa que ese mismo hombre lo miró en una esquina, sentado en un baquito con su petrerito que decía, necesito ayuda, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo nada. Y me impactó porque hace rato lo había visto muy tranquilo en su camioneta. Y después lo voy viendo, pidiendo limosna, lo saben, la palabra, lo está hablando de un recojo. Un hombre que tenía un problema en su cuerpo, que le impedía hacer muchas cosas. Claro que en ese tiempo personas como este hombre o personas con enfermedad eran echadas de menos o tenían menos valor que las demás personas porque sabían que si no tenían brazos, tenían menos probabilidad de trabajar o tenían, podía hacer menos cosas. Pero siquiera eran desechadas mayormente de la sociedad de este tipo de personas. Y podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, que nos habla de aquel leproso, aquel que se le acercó al Señor Jesucristo y rogándole, le digo, si quiere, puede limpiarme. Esta persona, ese tipo de persona, era destituida de la sociedad por su enfermedad y por sus dificultades. Estamos viendo un hombre que no fingía tener este problema en su cuerpo y solo pensaba ganarse la vida diariamente. Y este hombre vio a Pedro y a Juan que entraban, iban a entrar en el templo. Y este no les pidió, este no les pidió nada, no le estaba pidiendo, no le estaba rogando, dice la palabra, que le diesen y muestran, porque pedir y rogar es totalmente diferente, es una palabra diferente. Este le estaba rogando, suplicando que le diera algo para él satisfacerse, o para comer o algo, para comprar. Este le rogó. Y Pedro con Juan, fijando a él los ojos, le dijo, Se le acercaron, quizás a este hombre que estaba sucio, estaba, si quizás con mucha hambre, se le acercaron a este hombre y le dijo, mírame, quizás aquel hombre se le quedó viendo muy atento y esperando algo de ellos. O sea, el hombre pensó, no, esto sí me van a dar algo. Y quizás extendiendo su mano, esperando esas monedas o algo de comer. O esperando algo material de estos dos hombres. Y Pedro y Juan, estuvo tan atento, pero le dijo, mírame, no tengo plata ni oro. Imagínense al escuchar estas palabras, aquel hombre creo que habré sentido cuando le dijeron, no tengo ni plata ni oro. Es algo que a nosotros no nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Cuando estaba en el Salvador, tenía a mi hermanito más pequeño y siempre yo me encontraba, ya sea un cubo o unas horas, y él me miraba y yo le llamaba, pensando a él que yo le iba a dar, pero nunca le daba. Así era yo con mi hermano mayor. Pero este le dijo, no tengo plata ni oro. Y me imagino la reacción de aquel hombre que estaba esperando algo de ellos. Pero le ofrecieron algo que ahora se te está ofreciendo a ti en esa tarde y que se te ha ofrecido unos domingos atrás. Algo que Dios te está ofreciendo. Algo que terminó en esta cruz. Algo tan valioso, que no tiene precio, que ni la plata ni el oro nos puede comprar. Creo que nosotros, bueno, especialmente yo, me importa, quizás en este mundo me he afanado mucho al dinero, quizás las cosas materiales que tengo. Yo hablo por mí, realmente así soy. A veces que pienso cuánto dinero voy a ganar esta semana, cuántas horas me pido de trabajo, y qué es lo que voy a gastar con esto. Y mucho me preocupo por las cosas de este mundo. Me he preocupado mucho por las cosas materiales de este mundo. Y este hombre también, quizás solo se preocupaba por lo que él podía pedir diariamente o por lo que podía pedir materialmente en este mundo. Pero, ¿sabe? Me dijo Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le ofreció algo que no tiene precio. Tomando en la mano derecha, aquel hombre, tomando en la mano derecha, aquel hombre le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Al escuchar esto, lo primero que se me viene a la mente es que, realmente aquel hombre, quizás no realmente las rodillas estaban bien, quizás solo los tobillos y los pies, quizás sus huesos, y los pies tenía torcido, y por eso tenía la gran dificultad de poder pararse y caminar. Pero dice que se afirmaron, se afirmaron, y lo que yo pienso es que los huesos quizás se le pusieron, le debían de estar, todo se le puso normal, y aquel hombre sintió, quizás cuando los dos pies se le pusieron bien. No dice que se levantó despacio, sino que dice que saltando se puso de pie y anduvo. ¿Sabe? Ese fue un milagro que hizo, hicieron estos dos. En la actualidad nosotros esperamos también ver milagros. Nosotros andamos en este mundo viendo dónde podemos buscar milagros, ya sea por nuestras necesidades, ya sea por enfermedades. Nosotros andamos buscando eso. Andamos buscando lugares donde puedan resucitar, donde puedan sanar enfermos. Y si lo minan, ¿por qué ha actuado? Porque eso ya no se puede hacer hoy en la actualidad. El milagro ya nadie lo puede hacer. Pero ¿saben? Este hombre, sin poder caminar en toda su vida, le pidió simplemente unas monedas de plata, o una moneda de oro, o algo, para satisfacerse a estos dos, a Pedro y a Juan. Pero no recibió nada de eso, no recibió nada de lo material de este mundo, sino que recibió algo mejor. Sus pies se le venerzaron y saltando. Él se levantó. Y anduvo y entró con ellos al templo. Y andando y saltando, y alabando a Dios. Sabían que este milagro no era de Dios. Sabían que el milagro era de Dios. Por eso entró alabando a Dios. Dios que quiere dar algo, que quiere dar la vida eterna en esta tarde. Como lo he dicho, nosotros cuando nacemos, nacemos con el recado y andamos por este mundo. Y saben que a nosotros nos va a llegar la muerte, como lo hacía en unas semanas atrás. No podemos evitar la muerte, no podemos saltarla, no podemos rodearla, no podemos evitar la muerte. La muerte es algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. es algo que está destinado a cada uno de nosotros. Porque el establecido está para el hombre que muera una sola vez. Después de eso es el juicio. Y en esta tarde se te está hablando nuevamente de la palabra. Y si tú andas en ese camino y se te llega la muerte y tus pecados han sido perforados, lo que te espera es una condenación eternada. Muchos nos preocupamos por lo que tenemos en este mundo, como aquel rico que se preocupó por sus pertenencias y no le importó quizás de su alma, sino que le importó lo que él tenía en este mundo. Y cuando murió, sus ojos fue, alzó sus ojos en el ales, o sea, al infierno. Y estando en tormento, es lo que más te deseaba era un poco de agua. Lo que más deseaba era que Lázaro llegara y que mojara su dedo en agua y le refrescara su lengua, porque saben, no se podía. Cuando uno muere ya no podemos regresar de esta vida desde la muerte. Ya no podemos regresar de la muerte a esta vida. Cuando uno muere es el destino que tú has tomado, que has hecho con el Hijo de Dios tú en esta noche y harás con aquel que murió en la fe a tu luz. Y harás con aquel que dio su vida. Que estando unas horas antes de tomar, de ser llevado por aquellos que querían matarme, él estaba en angustia. Como estamos hablando los miércoles, estamos hablando, estamos en el final del Evangelio de Mateo, final del capítulo, estamos aprendiendo de la angustia que tenía el Señor Jesucristo. sabía lo que le esperaba. Sabía que Dios podía hacer otro medio para que nosotros no hubiésemos obtenido la salvación. Él hubiese podido hacer otro método, pero lo que él eligió es dar a su hijo para que él muriera en aquella para que su pan o su costado fuera traspasado por cada hombre de nosotros. Aquel hombre como sabía que este milagro no era de esos dos hombres, sino que era milagro de Dios. Y entró alabando a Dios al templo. Muchas personas le reconocían. Sabían que aquel era aquel hombre que estaba tirado en el suelo pidiendo limosna, el que estaba rogando a las personas que le diesen algo para comprado, para sustentarse. Le reconocieron y asombrado. A mí sí me asombraría bastante ver a una persona sin un brazo en una mañana y en la tarde verlo con los dos brazos buenos. Me sorprendería y me asustaba. Así es, también se sorprendieron y se asustaron de ver a aquel hombre que entró alabando a Dios. Entró feliz al tanto. En esa noche se está hablando nuevamente de aquel justo que murió con nosotros los injustos. ¿Qué harás con él en esta tarde? Como he dicho es un mensaje corto porque hemos recibido muchas críticas. ¿Sabes? Cuando no le gusta llevar tarde a la casa se le comprende pero en esta tarde se está hablando de aquel que murió en este mundo. Si tú le desprecias y andas en el camino de la tradición se desprecia a aquel que murió en esta noche y andas en ese camino y llega a la muerte con la condenación será eternada. No será por un año no será por mil años sino que será por toda la eternidad. Dios quiere salvar por medio de tu hijo Jesucristo. Espero que tú puedas reconocerle como salvador personal. Gracias. 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 Gracias.